aló aló maito a vos y pote es verdad que usted está vendiendo una lavadora y una secadora si estoy vendiendo una o si lavadora y secadora piense que mi mami está interesada en serio ahí voy a llegar al rato dale pues aquí te espero dale dale al cliente papá maestro ya vienes y esa ropa vos y pote vengo a probar la lavadora maitro y falta más ya vengo hoy sí maestro esto es todo te la voy a probar si pote pero me la va a comprar tu mamá verdad si maestro vacío vaya si pote ya está lavada y secada no le espero la respuesta de tu mamá dale maestro ya la aviso hoy sí ya la hice por fin bendiga lavadora y secadora seis hojas y media después el maito aló maito ajá sí pote ya rato usted lave la ropa vos usted lave como cinco docenas de ropa y qué onda que dijo tu mami fíjese que mi mamá ya no va a quedar ni la lavadora ni la secadora pero dice que la da muy bien la va a vender rápido maito siga ofreciéndola si es maul este maito este guirro me la volvió a armar vos de gratis le lave este guirro sale si si bien yo bien no